Agradecerle a la cooperativa número 7 que está en Aguasarcas y en Ciudad de Quesai y que ahora tiene abierto lo que son los servicios para los funcionarios públicos Asocia y Sillal 2474 4057, recordarle que estamos en Aguasarcas y Ciudad de Quesai cooperativa número 7. También estamos a nombre de grillantas de Centroamérica en Florencia del cruce 800 metros carretera Platanar, varían llantas para todo tipo de vehículo llantas agrícolas, industriales y por supuesto también baterías tenemos de todo en agrillantas de Centroamérica llámenos al 2475 5566 y por supuesto Pollos Paco 100% natural San Carreño es como usted, adquiera Pollos Paco al 2468 8563 porque no le diga pollo, dígale Paco Vamos a continuación a introducir al doctor Rangel Moraga que nos va a hablar el día de hoy de diabetes y bueno, agradecerle a nuestro patrocinador que presenta esta sección que es Supermercado Rosberg que próximamente inaugura en fortuna contigo el polideportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!